Inició la Iglesia Católica una campaña para entregar apoyos a quienes han sido afectados económicamente por esta pandemia. Esta es la información. Nos acompaña en una entrevista a distancia el sacerdote Marco Antonio Castro Lomili, quien es responsable de la Pastoral Social de la Diócesis de Ensenada, y nos va a hablar sobre las acciones que estaría realizando la Iglesia Católica aquí en el municipio de Ensenada, en medio de esta pandemia que ha azotado a todo el país. Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buen día, Gerardo. Gracias por aceptar nuestra participación en este, su tiempo, su trabajo, y estamos en la mejor disposición de compartir este proyecto que queremos lanzar ya en estos próximos días. ¿En qué consiste esto? Sí, mira, es una campaña, como otras que afortunadamente se han estado realizando aquí en la Ciudad de Ensenada, como en tantas partes del país y del mundo, que intenta favorecer a las familias que están siendo cada vez más vulnerables por esta contingencia que ha llevado, pues obviamente lo sabemos, a la limitación de trabajos, limitación de posibilidades de adquirir recursos, y por lo tanto, pues empieza a generar una crisis alimentaria. Entonces, el proyecto, en palabras sencillas, intenta obtener apoyos para hacerlos llegar a estas familias necesitadas. Tiene tres estrategias, te las comento. La primera estrategia es, básicamente, el recibir apoyo económico vía electrónica. Estamos trabajando tres plataformas, la transferencia convencional, la vía Money Pool y la vía Paypal. Nosotros podremos adquirir con este dinero, despensas ya armadas que evitarán el trabajo de concentrar gente para que arme las despensas, ya vendrán de esta manera. También poder comprar, en su momento, tarjetas de regalo que manejan algunos supermercados y, eventualmente, estamos también en diálogo para lograr comprar vales de gas butano con el que la gente pueda cocinar. En esas tres estrategias. ¿Cuándo iniciarían, formalmente, ustedes, esta campaña y en dónde se daría a conocer? ¿Cómo estaría operando? Bien, el marco en el que se pretende dar a conocer es en el marco del aniversario de la diócesis de Senada, que estamos ya a un par de días, y por las redes que maneja la diócesis. Estamos también en contacto con una empresa de publicidad que nos está asesorando. Quizá por medio de ellos también podamos acceder a otras tantas redes. Y el tiempo de duración lo proponemos en un principio del 25 de abril al 30 de mayo. Prácticamente un mes estaríamos hablando. Mencionaba usted, la manera de participar es a través de depósitos vía digital. Ustedes estarían entregando, comprando con esto despensas y tarjetas de regalo o vales para gas butano. ¿Qué más están haciendo ustedes? ¿Qué más pretenden hacer? Toda la campaña se concentra básicamente en estas tres formas de hacer llegar el apoyo. Las estrategias, una es la obtención de los recursos por esta vía. La otra vía, otra estrategia para obtener los recursos es directamente obteniendo el apoyo de las tarjetas de regalo. Es decir, estamos en diálogo con varias supermercados, cadenas de supermercados, que queremos alcanzar un número de 22 establecimientos distribuidos en Ensenada. El proyecto es que la gente pueda acudir a esos supermercados, allí puedan comprar esa tarjeta que en caja se las ofrecerán y depositarlos en un buzón que estará allí mismo. Nosotros pasaremos por esas tarjetas y las distribuiríamos vía parroquia, cada parroquia que está diseminada en las diferentes áreas de la ciudad de Ensenada. Y estamos también tratando de alcanzar la zona sur. Para entenderlo, el ciudadano que quisiera colaborar, compra esta tarjeta de regalo por la cantidad que determine, se deposita en estas cajas y ustedes después van por todas estas tarjetas y hacen la redistribución. Efectivamente. Así es, muy sencillo. Cualquier persona que quiera colaborar podrá tener acceso a esas tarjetas. Como de ordinario, muchos supermercados las ofrecen y la diferencia es que las depositarán prácticamente ahí mismo en un buzón y ya nosotros nos encargaremos del trabajo de distribución, hacerlo llegar a las personas. De esta manera evitamos el manejo de dinero en efectivo, desplazamiento de personas y almacenamiento de despensas. Creemos que también puede favorecer. No estarían recibiendo donaciones en especie. La tercera estrategia va en esa línea, recibir donaciones en especie. Efectivamente, solo que todos entendemos que esto aumenta los riesgos. Nosotros estamos tratando de que este proyecto sea cuidadoso, de respetar las orientaciones que nos dan las autoridades de salubridad. Pero no deja de ser una opción porque mucha parte de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, es la forma habitual en que ayuda. Entonces, cada estrategia va como orientada a algún grupo determinado, con hábitos determinados o posibilidades determinadas. Así que esta última sí es una posibilidad. Cada parroquia quedará constituida como centro de acopio y a la vez centro de distribución de los donativos en especie. ¿Algún teléfono, alguna dirección electrónica en donde las personas que están interesadas en conocer más o incluso ya en poder hacer sus primeros donativos se puedan dirigir? Sí, tenemos por día el Face de la diócesis del Senado. Será una manera en cómo se puedan enterar de más detalles. Tenemos el teléfono del Obispado. Estaremos manejando al menos unos tres o quizá cuatro números telefónicos donde la gente pueda dirigirse para solicitar más orientación o clarificar cómo pueden colaborar para favorecer a muchas familias que estarán pasando hambre. Le agradecemos al sacerdote Marco Antonio Castro Lomeli, encargado de la Pastoral Social de la diócesis de Ensenada. La entrevista, pero también sobre todo esta campaña en apoyo, como bien lo comenta usted, a quienes han sido afectados, algunos muy drásticamente, por esta crisis económica. Al contrario, muchísimas gracias, Gerardo, a ti y a toda tu gente que te apoya y que pues apoya a tantas personas para promover y conocer este tipo de proyectos que favorecen a la sociedad. Bendiciones para todos. Gracias. Buen día. La Católica, pero hay distintas organizaciones ciudadanas que están trabajando en apoyo de todos los que se han visto afectados por esta pandemia. Les recordamos que continúa el periodo de aislamiento social y de sana distancia. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica en torno a este tipo, a este contagio. Así que, por favor, en la medida de lo posible, usted y su familia quédese en casa. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica en torno a este tipo, Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Baja California inicia a partir de hoy su fase crítica. Gracias.